Por fin me vacuné y qué mucho hagan que esperé Tareco más y lluvaste sin coger Coanga o BBT más internet Ame, dejó más pa' llevar a cuna A mí que hagan un fe y te plaguea No júpo tu y no me belastro se neca Acácate Ella apura que no hay por mala fila Y de esos trecos maritos Él se fue a Miami Y yo me quedé a montañer y con el viento Qué desastre sos marito Cuando lo que vas a hacer algo bien Estamos hartos de vos Renuncié de una vez a Terejo y a Pi Por fin me vacuné La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada